Sara y Marcos, Madrid Y aquí es un bar Yo siempre invito en estremezgo Si veo caer tus lágrimas Aún yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera caer en el lugar Tan debo llegar tus lágrimas Tan debo llegar tus lágrimas Y no a qué modo doblé tu pena lágrimas Y la calle a la voz de tu tristeza lágrimas Y la visible muestra de generar las lágrimas De que sirve sonras y de heridas lágrimas Del dolor profundo y de alegrías lágrimas La verdad final y que tuve ocultas lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera caer en el lugar Y no quisiera caer en el lugar Tus lágrimas Lágrimas El rincón de miedo de tu pena lágrimas La calle a la voz de tu tristeza lágrimas La visible muestra de generar las lágrimas Y ese aplauso A Sara y Marto Martizana Unidos